¿En serio? Entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics. ¿Acaso no los viste venir? ¿Qué me gustan a mí estas cosas, por Dios? Bueno, muy buenas a todos amigos de Amante Comer Cine. Yo soy Garudeña, aquí en mi canal Fit Comer Cine, casualmente. Tal vez te agradezco con The Comer Cine, también de los videojuegos y temas de opinión personal. Pues fotos del set de rodaje de Brie Larson y Clark Gregg, obviamente, de la Capitana Marvel. Y mirad... ¡Ay, no lo veis! Espera, espera un momento. A ver, a ver, a ver... ¡Yepa! ¡Ahí, ahí! Mirad, Clark Gregg con su peluquín de jovencito. Y está como diciendo, yo podría ser Capitana Marvel. Si todos tengo una Capitana Marvel en 81, ¿verdad? Bueno, pues nada, pues... Veis el traje, veis ella que está ahí en una situación normal de trabajo. Clark Gregg lo veis, si os fijáis, con los puntos para hacer la cara más joven. ¿Vale? Ahí lo veis, que tiene los puntos marcados. No sé si... a ver si lo podría hacer un... Yo creo que se ve, ¿verdad? Sí, yo creo que sí lo veis. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo un poco más grande. Sí, ahí lo veis mejor, ¿verdad? Veis que tiene tres aquí. En lo que lo... En lo que la barbilla y tal. Para hacer la misma técnica que le hicieron a... A Michael Douglas y a... Eh... Michelle Pfeiffer En Ant-Man 2, ¿vale? En Ant-Man 2, para hacerle la cara más jovencita. Pues vemos a Bill Larson y son unas fotos, ya os digo, normales de trabajo. En el backstage, ¿no? Es por así decirlo. Buena onda... Hay que... Eh... Sonrisas... Buena actitud... Buen rollo. Es lo que es en definitiva. Buen rollo. No, ahí ya os digo que no hay nada así como... ¡Wow! Mira que spoiler. Nada, son cositas tranquilas. Pero digo, es que yo me quedo con el concepto de Clark Gregg. Ahí para hacerle los puntos, que era una duda... Bueno, la gente tenía esa duda. Yo la verdad estaba seguro que se lo iban a hacer, ¿no? La tecnología Marvel que usamos en ese sentido queda muy bien. En Ant-Man and the Wasp quedó espectacular. Así que aquí lo vamos a ver también. Bueno, gente. Si os gusta cómo me tengo informado este Dayhype por el Universo Marvel, dadle un buen me gusta, comparte este vídeo, suscríbete, sígueme por redes sociales, pídate el enlace de Maratodista Gaming, y sígueme por mi segundo canal, que es un canal bastante distinto a este. Pues nada, decidme qué pensáis de esta tecnología. Yo creo que es una pasada, es brutal. Y, oye, a mí me ilusiona mucho volver a ver a Clark Gregg, a la gente Coulson en el UCM. ¿Y a ti? Bueno... ¡Ah! ¡Qué aburrido!